La Asamblea Nacional presentó y envió este martes a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto la iniciativa de ley de aprobación del Tratado de Libre Comercio firmado con la República Popular China para realizar la respectiva consulta y dictamen. Tratado provee el marco jurídico fomentar la expansión y diversificación del comercio entre las partes, facilitar el comercio de mercancías y servicios mediante la promoción de condiciones de competencia justas y promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, establecer reglas comprensibles para asegurar un ambiente regulado y transparente para el comercio de mercancías y servicios entre las partes, confirmar su compromiso con un equilibrio adecuado entre los componentes económicos, social y ambiental del desarrollo sostenible. Tercero, contenido del acuerdo. En el preámbulo del tratado se desarrolló la visión general que fundamenta la decisión de los países signatarios de alcanzar el tratado, entre otros aspectos, hacia alusión a lo que las partes han acordado, tomando en cuenta sus derechos, obligaciones y compromisos en virtud del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, estableciendo reglas transparentes y predecibles que rijan el comercio y la inversión entre ambos países, considerando los diferentes niveles de desarrollo social y económico de las partes. Según el tratado, las condiciones preferenciales permitirán llegar a ese mercado a los productores nicaragüenses y exportadores en muy buenas condiciones, ya que muchos productos entrarían de manera inmediata con tasa cero y otros de manera gradual con tasa cero preferencial entre 5, 10 o 15 años. Se establece entre los países firmantes una zona de libre comercio de conformidad con el artículo 24, el artículo general sobre arranceles aradoneros y el comercio 1994 GAT y el artículo 5, el acuerdo general sobre el comercio de servicio GAT. Ambos acuerdos forman parte de la Organización Mundial del Comercio OMC. Cabe destacar que ello implica liberalizar los plazos determinados del comercio recíproca de las mercancías y servicios originarios de las partes. Noticias 12, Darlen Tellez.